y qué tal amigos vamos a restaurar esta cartera bellroy pero no sé si utilizar este limpiador este jabón de calabaza se pide que le ponga agua y pues no sé no quiero no quiero usar agua en la piel así que pues voy a intentar usar este limpiador de piel y acondicionador ese que restaura el lustre para todos los colores así que pues vamos a hacer vamos a ver entonces que le esprayamos alrededor de 8 pulgadas en la superficie que va a ser pulida voy a hacerlo más para atrás así aunque no deje que se seque huele rico a ver le voy a dar otra obviamente no es tóxico porque no huele acrílico alcohol nada de eso bien parece que queda muy limpia vamos a ver el otro lado vean la diferencia ya se le quito lo brilloso que traía por el uso vamos por el otro lado obviamente penetra y limpia completamente quedó opaco pero hay que pulir y ahora por dentro hay que sacar las tarjetas los tenia ahí para que les diera algo de bueno vamos a dejarla para que le dé algo de respaldo para que sea más más fácil que pueda apoyarme en ellos y a la vez pues desinfectamos de sudor grasa del dueño anterior esto no sé si sea un raspón no, no, era algo externo vean las rayas como quedan vamos a ver si los quita este pues va a ser un video bastante largo si tienen paciencia o si no lo adelantan a ver el resultado final tengo que esperar a que esto seque así que lo voy a dejar un rato pero ya la diferencia ya se ve muy limpio tenía algo de brillo antes de esto y pues le quitamos porque se había lustrado de estar usándolo en la bolsa bueno, voy a esperar a que endurezca perdón, a que seque y luego le voy a dar una pulida con grasa para piel bien, pues parece que ya está seca en la diferencia voy a aplicar crema de zapatos que es para piel aunque parece que es más claro pero el caso es de que restaure el lustre neutra la piel vean la diferencia de un lado al otro ya está el color parejo vamos con el otro incluso las letras están empezando a resaltar claro, esta es piel muy blandita parece ser que es otro tipo de piel a la piel que tiene la otra cartera Bellroy o tal vez sean los años del uso pero está muy blandita gracias por mantenerse viendo si es que están todavía conmigo vean el lustre mucho mejor mucho mejor qué tal tiene su personalidad ahora por dentro solamente lo voy a dar aquí aunque es más parecido también a ese a ver cómo queda obviamente este lado pues está más en mejores condiciones ya que pues no estaba expuesto al roce del pantalón en la entrada y salida en la bolsa aquí solamente le voy a dar un poco muy poquito para que no cambie el color creo que tengo un cepillo para esto voy a buscarlo no encontré un cepillo pero encontré esta esponja que trae abrillantadores y vean la diferencia vean esto muy bonito tal vez no sea la mejor manera de hacerlo no me dedico a esto como les dije en el video anterior era un hobby intentando restaurarlo pues a una mejor manera porque pues me recuerda mucho a las carteras de mi padre las de él siempre estaban así algo arrugadas algo viejas algo rotas pero siempre traían billete a la casa claro después de que mi mamá le pedía para alimentarnos pues quedaba vacía aunque él siempre decía que guardaba algún billetito por ahí por eso son convenientes los lugares ocultos como estos para tener el dinero para emergencias para emergencias pues ahí está me gusta el resultado me gusta bastante ustedes que opinan ahí está vean calidad en la piel pues tiene mucho es lo que nos hace a veces crecer pues ahí está muchas gracias y continuar hasta el final del video si hay algún contenido que quieran ver que les presente pues déjenmelo saber denle like suscríbanse recomiendo a sus amigos gracias gracias ¡Gracias!